El resultado final y la espera, los 60 años iniciales de espera y los 6 posteriores hasta que se hizo el libro, creo que merece la pena porque la maleta mexicana es uno de estos proyectos que quedarán en la historia de los libros de fotografía. Es un proyecto profundo, es un proyecto con más de 20 textos de investigación y comentario, es un proyecto bien elaborado donde no se ha atendido en ningún caso a la espectacularidad de las imágenes, sino más bien a recoger de una manera temática y de una manera muy documental todos los trabajos y para nosotros fue una enorme satisfacción participar en el proyecto. El libro acabó imprimiéndose la primera edición en Alemania, en los talleres de Gerhard Steidel, con varias ediciones, hubo una edición italiana, hubo una edición francesa, hubo una edición española y hubo una edición inglesa. El libro fue una sorpresa en el mercado español hasta el punto de que nosotros muy pronto tuvimos que plantearnos una segunda edición del libro que por una serie de circunstancias, porque fundamentalmente los ingleses no necesitaban reimprimir, acabó haciéndose en España la segunda edición del libro, tanto en español como en francés para nuestros colegas de Actesit. Eso nos dio ocasión de demostrar en la práctica que en España, como en otros muchos campos, en el campo editorial se trabaja muy bien, porque la edición española que aquí imprimió las gráficas Brizolis fue magnífica y una comparación con la primera edición da una mejora en los tonos, una mayor profundidad en las imágenes, de la que nos sentimos muy orgullosos.